conmovedor así es el emotivo momento en el que alejandro fernández se derrumba al recordar a vicente fernández un saludo a todos mis queridos y amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente a los que nos visitan por primera vez en el canal la invitación es para que se suscriban activen la campanita compartan este vídeo y nos sigan acompañando alejandro fernández el hijo menor de vicente fernández el ídolo mexicano que falleció el domingo 12 de diciembre a los 81 años vivió momentos llenos de sentimiento al regresar al escenario luego de la muerte de su padre que la última vez que mi padre pisó un escenario fue precisamente aquí en el auditorio telmex celebremos su vida con un aplauso que llegue hasta el cielo le dijo alejandro a los asistentes al concierto donde las pantallas mostraban la imagen del charro de buen titán en una noche de homenaje y música alejandro fernández también aprovechó el momento para expresar su sentimiento hacia quienes lo apoyaron en los difíciles momentos que está pasando gracias a mi familia a mi gente y adiós por todas las bendiciones que a pesar de las difíciles circunstancias en las que nos encontramos siempre hacen llegar a mi vida soy el más afortunado por contar con ustedes los asistentes vivieron uno de los momentos más emotivos cuando álex el nieto de vicente e hijo de alejandro fernández le cantó a su padre el tiempo no perdona el potrillo sentado a su lado no logró contener el llanto el heredero musical del intérprete de mujeres divinas también derramó lágrimas durante su presentación en el auditorio nacional en ciudad de méxico dos días antes de la muerte de su progenitor fernández no pudo seguir cantando aquí entre nos y el público solidario continuó con la canción respetando el dolor del artista que estaba destrozado por el estado crítico en el que se encontraba su papá por su parte a les fernández quien dentro de poco hará abuelo a alejandro le contó a despierta américa una de las razones por las que ese concierto fue tan especial lucía un atuendo de su abuelo siempre con mi tata en mi corazón así le decían sus nietos mi mente estaba en otro lado pero es un traje muy especial el que usé por eso me quedaba como me quedaba es un traje muy especial para mí quiero portarlo sobre todo hoy al interpretar la canción cuando yo quería ser grande alex fernández y alejandro fernández no pudieron evitar llorar frente al público principalmente porque ambos tuvieron que seguir cumpliendo con sus obligaciones debido a que tenían fechas agendadas el público agradeció la sinceridad y forma en la que esta familia se ha mostrado vulnerable ante la muerte de vicente fernández quien falleció el pasado 12 de diciembre después de permanecer cuatro meses hospitalizado déjanos tu comentario en el que acompañen a alejandro fernández y a su familia en el dolor que están pasando en estos momentos recuerda dar un like compartir este vídeo y suscribirte para que se ha enterado de todas las noticias del entretenimiento hasta pronto